Hola, vamos a hablar de la búsqueda de imágenes con google. Se pueden buscar imágenes directamente en el buscador de google pero es más cómodo tras poner una palabra, por ejemplo, universitat politécnica de valència, esta misma que pone en castellano, nos lo sugiere. Una vez hemos hecho la búsqueda, vamos aquí y buscamos imágenes. Bien, aquí tenemos las imágenes, bueno nos dice que tienen cookies y fuera. Aquí tenemos como siempre una herramienta de búsquedas, que está aquí, donde nos permite seleccionar imágenes de tamaño grande, de tamaño mediano, de tamaño icono, para, por ejemplo, aquí tenemos un icono de redes sociales de la UFV, aunque está claro que con una herramienta de edición de imágenes, con una imagen grande podemos hacer fácilmente una imagen pequeña, pero podemos buscar una imagen más pequeña, también nos permite de un tamaño mayor que un tamaño dado, por ejemplo, si tenemos que rellenar una portada de una web y necesitamos, o imprimir la foto y necesitamos una mínima resolución, podemos elegir aquí, o si queremos un tamaño exacto, también podemos aquí. Una cosa importante es que el filtro se queda fijo, con lo cual a partir de ahora todo lo que hagamos será sobre imágenes de tamaño mediano, si queremos quitarlo tenemos que irnos aquí a borrar. Volvemos a tener aquí las imágenes, se nos ha quitado la herramienta, que es un poco rollo, pero bueno, también podemos para un color, a todo color, blanco y negro, por ejemplo, o de un color dominante. Esto para que puede venir bien, por ejemplo, vamos a poner naturaleza, y vamos a suponer que tenemos una imagen, una web, nosotros que queremos una imagen, nuestra web es con rojo dominante o con naranja, pues buscamos imágenes con un color dominante rojo, y aquí ya las tenemos. Bueno, pasando por encima las imágenes, vemos de dónde salen y qué tamaño tienen, por si nos interesa en un momento dado saber el tamaño. Luego podemos, vamos a elegir imágenes de cualquier fecha, de las últimas veinticuatro horas, de la última semana, si queremos estamos buscando una foto que se acaba de producir o que se haya generado en un intervalo personalizado. Tenemos también tipo, el tipo puede ser cara, fotografía, imagen prediseñada, por ejemplo, una imagen prediseñada de naturaleza, sería un dibujito, o dibujo lineal. Esto nos puede venir muy bien, por ejemplo, para buscar, bueno, también tenemos incluso imágenes animadas, serán gifs animados o no sé. Esto nos puede venir muy bien, por ejemplo, si estamos buscando fotos de Norman Foster. Ponemos Norman Foster, el arquitecto, pues nos aparecerán edificios suyos, caras suyas, pero si queremos su cara, pues es muy fácil irnos aquí. Bueno, como veis, seguimos teniendo imágenes con rojo dominante. Si quitamos el filtro, pues tenemos aquí edificios y caras de Norman Foster. Aquí Google nos propone una serie de fotos que cree que nos pueden interesar y luego aparecen las de la búsqueda. Y aquí podemos irnos a, dentro de herramientas de búsqueda, tipo, cara y en principio, a veces Google se equivoca, pero lo normal es que no salgan sólo caras de Norman Foster. Aquí las tenéis, muy bien. Luego otra cosa que antes estaba un poco oculto, vamos a volver a poner cualquier tipo, una cosa que está un poco oculta, pero que ya han sacado en la barra, es los derechos de uso. Podemos buscar fotos con licencia Creative Commons, tanto las más amplias, las etiquetadas para reutilización con modificaciones, etiquetadas para reutilización, pero que no puedas modificarlas o que no puedas hacer un uso comercial. Aquí tienes distintos filtros que, pues nos irán recortando las fotos. Luego, por último, nos queda una herramienta que es que nos permite mostrar los tamaños sobre la foto para, pues si queremos ver varias fotos y poder elegir una u otra, pues aquí lo tendríamos. Si queremos ver imágenes similares a una dada, esto ha cambiado un poco en la interfaz de Google, hay que pincharla y nos aparecerá la imagen más grande y aquí nos aparecerán imágenes relacionadas, que son imágenes similares. Y por último, tenemos la herramienta de búsqueda de, bueno, podemos buscar por voz, pero lo que estamos viendo aquí de búsqueda de imágenes es esta herramienta de búsqueda por imagen, que aquí podemos o subir una, o pegar una url de una imagen, de la que queremos coger imágenes similares, o subir una imagen, seleccionando un archivo, o simplemente con otra ventana, por ejemplo, podríamos ir aquí a ver una imagen de muestra, pues podríamos coger una imagen esta de los pingüinitos y arrastrarla sobre la ventana y Google nos buscará imágenes similares. Vamos a verlo y aquí tenemos las opciones que nos ha encontrado Google. Y con esto acabo el polimedia de búsqueda de imágenes con Google.